Lo de siempre, el copy-paste que estás viendo en pantalla y que si no has tenido la suerte de ver este anime, te voy a llenar de tanto spoiler que vas a correr más de lo que se pasó corriendo Naraku en toda la serie, así que te aviso. Pero, yendo al video, puedo decir que en mi vida he visto varios tipos de shonen que, por cierto, me llama la atención lo preciso que se puso mal en la descripción de los animes, ya que de una te enchufan que aquí hay guerra de perras, pero, sin desviarme del tema, que soy experto en eso, como dije, he visto varios shonen, desde los más clásicos como Dragon Ball que se basan en madrazos, Naruto que se basa en exterminar el ciclo de odio para luego dejar que los alien entren a un mundo lleno de amor, y otros como Sensei y Fairytale donde, básicamente, si confías en los panas, nada es imposible. Y sí, nada, wey. Ahora, de entre todo eso, diría que Inuyasha tiene un mensaje bien especial, ya que, aunque también trata el tema del amor al prójimo en exceso, se puede decir que también trabaja mucho algo que en los shonen se olvida bastante. El amor propio, reconocer tus debilidades y que esas debilidades no necesariamente te deben hacer dudar que, por ejemplo, el hecho de sentir celos no te hace una mala persona. Eso sí, todo dentro de lo normal, porque, obviamente, si masacras a la mina que te gusta en campo abierto y solo la dejas viva para que luego clave al novio en un árbol, weón, ya con eso es tiempo de que te autoanalices y veas que debes bajar un cambio, weón. Mira, así de gratis te ahorré la cita al psicólogo, así que yo que tú me suscribo al canal o le doy mínimo un like al video. Entonces, después del consejo gratis, mejor empecemos a hablar de este tema. Miren, sé que si estás aquí seguramente viste el anime, así que esto probablemente este demás. Pero también muchas veces me escriben en los comentarios que ven mis videos a pesar de no haber visto el anime ni saber de qué se trata, así que esto va para esas personas. Inuyasha trata de una perla casi todopoderosa que todos quieren conseguir. Entre eso, un tipo al que ya lo había chupado el diablo hace un pacto para que se lo sirvan con papas y mostaza varios demonios. Se crea una entidad nueva llamada Naraku que básicamente se dedica a romper las pelotas durante toda la serie con el fin de contaminar la perla, ya que dicha perla puede ser influenciada por su entorno y por la persona que la posea. Entonces, nuestro prota, el tipo que tiene el nombre de este anime, la mina cuyo nombre censuraron en la tampa para que no se crearan memes en la época en la que todavía no existían tantos memes, Sango, la mina cuyo diseño es el mejor de la serie y que es un ser de luz y miroku, el monje cuyas costumbres son igualitas a las del cura de tu iglesia más cercana, se unen para cornetearse al bueno de Naraku. Recordar que Naraku le rompió las pelotas a los por lo que todos tenían motivos de sobras para banearlo. De hecho, pensándolo bien, Naraku se las ingenió para tocarle las pelotas a medio elenco, e incluso al tipo al que vas a considerar bello, da igual la orientación sexual que tengas. Ahora, les hice esa sinopsis barra reseña hedionda y básica, pero siempre me ha parecido bien interesante, ya que escapa completamente al común de los shonen, cuya meta obviamente es ganarle al final boss y ser feliz, pero donde al final se establece una escala de poder y el objetivo es ir subiendo en dicha escala. Es decir, si bien en Inuyasha es importante fortalecerse, la historia prioriza más fortalecer el corazón de los personajes por sobre las habilidades. Teniendo claro ese enfoque, te das cuenta de que en una obra donde hay un objeto tipo esferas del dragón o santo grial que puede cumplir deseos, la verdad es que el deseo en sí, aunque siga importando, pasa a segundo plano cuando te das cuenta de que lo más importante es el redescubrimiento de los personajes. Es decir, en Inuyasha, el camino hacia la perla y derrotar a Naraku es más bien un viaje en el que los protagonistas aprenden a conocerse entre ellos, pero también a sí mismos. Es un viaje en el que deben descubrir qué es lo que ellos realmente quieren y quiénes son. Por lo tanto, voy a hablar de los personajes de forma general, pero si hablamos de ellos, Inuyasha tiene algo que personalmente me gusta mucho, poco pero de calidad. Siendo honesto, no me gusta mucho cuando los shonen me presentan 25 mil personajes intentando dar protagonismo a todos, cuando la verdad es que la mitad no importa. Así que prefiero que me pongan a 6 personajes con objetivos bien definidos y trabajar a partir de ahí. Ya saben, el que mucho abarca poco aprieta. Y eso Inuyasha la verdad es que lo hace muy bien. Si se fijan, no todos los personajes principales de Inuyasha son Killua de Hunter x Hunter. Sin embargo, que un personaje no cuente con una evolución tan marcada no quiere decir que no sea un buen personaje. De hecho, es importante destacar que la evolución de un personaje no siempre debe ser obligatoria, depende mucho del contexto y de quién es. Por ejemplo, Saber en Fate Zero no tiene evolución y es porque no tiene que tenerla, o al menos no todavía. Pero bueno, eso lo dejaré para otro video, si es que me acuerdo de hacerlo, viejo WTF. Por otra parte, si hablamos de la escala de poder y crecimiento en ella, Inuyasha logra entender muy bien que no necesariamente tienes que ir insertando escalas de poder porque sí, ya que si se fijan, en general, Sango Kagome y Miroku presentan las mismas habilidades casi durante toda la obra, con algunas mejoras al final, pero en ningún momento eso supone un problema. Por su parte, Inuyasha, el protagonista, representa su fortaleza en cómo va haciendo suya la espada que heredó. Sin embargo, eso también va de la mano más con un crecimiento personal que repercute en sus poderes. Así que en general los personajes están tan bien trabajados que cada uno te entretiene, incluso sin llegar a ser un personaje cómico como Sango, que no lo es. De hecho, dentro del grupo, Sango es el personaje menos cómico, pero la relación del grupo está tan bien hecha que puede funcionar y puede ser parte de algún momento de comedia sin arruinarlo. Ahora, si tuviéramos que identificar uno de los elementos más potentes aquí, sin duda hablaríamos del amor. Y recuerdo que lo mencioné en otro video, aunque ya no recuerdo cuál, pero siempre he pensado que el concepto de amor es algo que se subestima mucho en el Shonen sobre todo. Eso sí, reconozco que parte de la culpa de que esto se subestime es que en muchos Shonen este elemento se convierte en una maquinaria de Deux Máquina o la única fuerza que mueve a todos los personajes. Por ejemplo, Nanatsu no Taisai, Shonen en el que llega a un punto en el que si no estás enamorado parece que no le sirves a la historia. Y cuando pasa esto, pues, se nos deforma la narrativa de la obra, tal como se nos anduvo deformando el Meliodas, viejo WTF. Entonces, que un personaje encuentre en el amor un motor que lo impulse a lograr una hazaña está bien, sin embargo, es importante también que tenga algo más, que el amor no le haga perder su individualidad. Y probablemente la que representa mejor este punto es Kagome, que por lo que vi de Kagome en el anime, recuerden que no leí el manga, puedo ver que es una mujer con gran carácter, valiente, pero que logra entender lo que la rodea, es decir, que sienta miedo no significa que no sea valiente, y que sea valiente no significa que no sienta miedo. Puede sonar obvio, pero es importante entender eso para comprender por qué es un personaje tan bien escrito. También es importante que Naraku es uno de los mejores villanos que hay, no solo por lo que hace como villano, sino porque el personaje en sí es un elemento narrativo que juega con el bien y el mal, con el amor y el odio. Y ahí viene un mensaje muy potente de esta obra, y es que como dije al principio, ser una buena persona no significa no pensar nada malo nunca, y este es uno de los dilemas más grandes a los que se enfrenta Kagome en la obra. ¿Qué pasa si quiero que Rumiko se raje a Kikio de una vez? Sintiéndome mal porque en el fondo no le deseo mal a la mina, pero me cae mal así que ojalá, ojalá que aplique la de descansar en paz otros 50 años. Y aunque esto por sí solo es un buen mensaje, la verdad es que combinado con Naraku y lo que representa para la narrativa de la obra, pues se vuelve un tema sumamente importante, y le agrega esa pequeña dosis de vértigo que requiere la historia y evita que el mensaje se pierda a lo largo de los episodios. Ahora, me estoy mordiendo la lengua para hablar de Naraku, y sí, ando esquivando el tema a propósito en este video porque quiero hablar de él en un video aparte. Eso sí, no sé si lo haré o voy a terminar vendiendo humo como Koga cuando le prometía pelea a Inuyasha y arrancaba como perra viejo, pero lo que juega Naraku viejo, qué villanazo, qué presencia, qué diseño, qué pelazo. Pero bueno, me aguanto, ya dije que no iba a hablar de él aquí, así que mejor me arranco weon. Entonces, para terminar, solamente me queda decir que si andas en busca de un shonen que tenga buenas peleas, que tenga buena comedia, romance, un papucho que aprende a amar al prójimo, villanazos con pelazos y muertas hechas de greda, te recomiendo totalmente Inuyasha, me parece un shonen buenísimo y que sin duda te va a dar horas de entretención. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like, así me ayudas como no tienes idea de verdad. Y si te gustó el video, entonces así como jugando, te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.